El objetivo que tenía yo para este ratito que tenemos juntos es que hagamos esa pequeña reflexión de hacia dónde vamos, qué ha pasado, qué ponemos, qué cosas nuevas hay por ahí que también no sabemos cómo gestionar y similar y de hecho aquí os voy a cambiar la cámara y entonces vamos a ir repasando estos números que os he puesto y entonces lo primero que vamos a hablar es de qué hemos aprendido un poco la reflexión del pasado, de dónde salíamos, de dónde partíamos y cosas que han ido pasando o algunas enseñanzas o mensajes que podemos hablar en este camino ágil ya de muchísimos años que luego hablamos ahora de eso luego vamos a hablar un poco de en qué más de incertidumbre, de cosas que no sabemos cómo van o dónde nos estamos moviendo, por dónde navegamos hoy en día que la verdad que es un tema interesante que se le podría dedicar bastante tiempo y es un tema bastante convulso donde estamos ahora incluso hay algunas cosas que tendremos que ver cómo vamos a intentar afrontarlas porque tampoco las tenemos claras de hecho yo lo comentamos muchas veces que las cosas han cambiado mucho más de lo que incluso nos pareciera cuando te metes en ciertos sectores te das cuenta de que ha cambiado mucho más de lo que incluso creemos que ha cambiado la cosa y luego nos vamos a ir al 3 aquí en la vela y vamos a hablar un poquito de qué cosas vemos que ahora mismo se están impulsando en el mundo ágil más hacia adelante mirando a qué es lo que se está trabajando más qué evoluciones tenemos, hacia dónde hemos ido, qué no teníamos antes y ahora sí tenemos y de ahí nos iremos al 4 que para los que hayáis utilizado esta técnica alguna vez el número 4 era se pintaba un tiburón o un iceberg o una roca y era los riesgos que tenemos por ahí qué cosas hay por ahí enfrente que siguen estando que hay que echarle un ojo porque podemos tener algún problema como siempre y como estamos hablando en el mundo de la gestión ágil que es donde estamos contextualizando la charla y en el número 5 ya para terminar lo que vamos a hablar es del lastre, de qué cosas hay aún ahí que arrastramos y arrastramos y arrastramos de hace muchísimos años, seguimos arrastrándolas y nos siguen influyendo en cómo estamos haciendo las cosas. Vamos a empezar por aquí y entonces aquí me gustaría que hiciésemos una pequeña reflexión y entonces la reflexión es una reflexión que puede parecer obvia pero en el mundo nuestro, en el mundo de la gestión como que no lo es y la reflexión obvia es que todo evoluciona y lo nuestro también y en concretamente el mundo de la gestión ágil evoluciona más lento si lo comparáis con el mundo de la tecnología pura del tema más cercano a lo que es la programación o la propia tecnología como tal pero sigue evolucionando Fijaos que esto, mira, os he traído aquí, os he dejado algunos librillos, este de aquí por ejemplo y es el primer libro que está descatalogado, hay una historia oscura respecto a este libro y es que es el primer libro en el que se cita Scrum, que es el fringo que muchos conoceréis y prácticamente casi toda la mayoría de la gente que utiliza algo en agilidad utiliza algo de Scrum y es un libro del año 90, que digo que hay una historia oscura alrededor de él porque ni siquiera muchos de los propios, los que consideramos los autores de Scrum no son los autores de este libro y parece como que no hicieron demasiado explícito que habían tomado la idea de Scrum de este libro de aquí y estos señores de aquí como que han pasado, no han pasado la historia de hecho, casi nadie los conoce entonces estamos hablando del año 90, o sea, estamos hablando del framework de los 90 tienen treinta y tantos años, este es mi primer libro de stream programming que lo conoceréis mucho, es un libro de año, este es de finales de los 90, principios de los 2000 uno de los frameworks más utilizados, bueno, junto con Scrum, aunque menos popular y estamos hablando de un framework, de stream programming, este es el libro con el que empecé yo en agilidad en los 90, perdón, a finales de los 90, principios de los 2000 y estamos hablando de eso también es bastante antiguo y si os vais a esto, estos son las actas de la primera conferencia en la que hubo charlas ya con la palabra ágil, entendiéndola como nosotros la entendemos como el modelo de gestión y esto es del año, obviamente 2001, del mismísimo año en el cual se firma el manifiesto ágil, unos meses antes, yo tuve, estas actas son mías yo tuve la suerte, porque fue suerte de estar en esta conferencia, porque presentaba un paper para la tesis y con eso creo que quería deciros es que tenemos, la primera reflexión que me gustaría que tuviéramos es que esto es muy antiguo y aparte de que es antiguo, la agilidad evoluciona, ¿vale? evolución quiere decir que nos vamos a encontrar agilidad más antigua, menos antigua, más viejuna, menos viejuna y que tenemos que entender la agilidad en el contexto en el que nos movemos y que aunque podemos leer cosas antiguas que son muy válidas, hay que ver que ciertas cosas han evolucionado y eso tenéis que tenerlo presente, entonces si utilizáis prácticas ágiles, algunas de esas prácticas ágiles no por estar bajo el paraguaje, si son de hace 15 años, son válidas en el entorno actual entonces tenemos que estar, aunque no vaya tan rápido como otros sectores, en una constante evolución y eso es importante que lo tengamos presente, no lo mismo ahora que estamos todos en remoto que hace tiempo que estábamos todos juntos y la mayoría de las prácticas eran de todos juntos entonces, eso es una de las cosas interesantes que me gustaría que tuvieseis en cuenta y de hecho, veréis que hay incluso ya propuestas, incluso disruptivas aunque la agilidad la llevamos matando literalmente desde el 2005 y todavía no se ha muerto pero sí que hay propuestas ya más formadas de evolucionar los antiguos, las antiguas bases de la agilidad ya más tradicional o sea, hoy en día podemos hablar de que hay agilidad viejuna y de hecho, si alguno os metéis, hay propuestas como el Rethinking Agile o el Agile 2 que están padeando vuelta, con mayor o menos polémica y luego, otra cosa que me gustaría que hablásemos aquí en la parte más de camino, es que trabajar de manera ágil ya es como lo normal a lo que quiero decir, no en todos los sitios se trabaja de manera ágil no todos los sitios tienen el mismo grado de agilidad hay sitios que tienen dudosa agilidad hay sitios que tienen agilidad oscura pero hoy en día es raro que de una manera o de otra, más dudosa o menos dudosa nos encontramos en los raros en los sitios que no hayan adoptado algún tipo de práctica ágil mayor o menor y luego, derivado de eso, sí que es cierto que vivimos en una multiculturalidad es decir, que nos vamos a encontrar, así por repatarlo en tres palabras en diferentes, muchas diferentes maneras de entender cómo gestionar y eso es una cosa que tenemos que entenderla, hay diferentes productos, diferentes culturas diferentes niveles de madurez, diferentes tamaños, diferentes lastres de legacy ya no sólo de código, sino legacy organizativo y similar y eso es el pasado que tenemos entonces, si nos vamos a la segunda parte, esta que os he comentado aquí en qué contexto nos movemos ahora, pues vamos a poner aquí os voy a poner también tres palabrillas y una de ellas es el remoto o sea, esto antes no lo teníamos, o sea, lo teníamos pero no lo teníamos o sea, hasta hace dos años y algo, pues ya sabíamos que se podía trabajar en remoto pero era una cosa que se miraba de lado la mayoría de las prácticas ágiles o casi todas, o por no decir todas estaban pensadas para el cara a cara pero ahora nos encontramos con que el remoto a años va a quedarse en algunos sitios más, en algunos sitios menos pero desde que se demostró que se podía trabajar en remoto aún con las carencias que pueda tener trabajar en remoto ya se evidenció que se puede trabajar en remoto y ya es difícil quitar el remoto y entonces, además, si eso lo unís a otra palabra que os voy a poner aquí respecto al contexto en el que nos movemos y es un momento de altísima rotación pues tenemos como que dos de los elementos más interesantes a tener en cuenta o a no quitarle un ojo muy importante de dónde nos estamos moviendo estamos en un momento en el cual el remoto ha venido para quedarse lo de los cinco días a la semana trabajando en la oficina como que se ha puesto muy complicado ¿y por qué ha pasado eso? porque además nos estamos metiendo en un modelo de alta rotación es decir, que si ciertos entornos no hacen ese tipo de concesiones más bajo la evidencia de que se pudo hacer durante muchos años y se sigue haciendo se enfrentan a una pérdida de talento súper fuerte lo cual cambia todo el contexto de todo ahora resulta, fijaos incluso cosas que llaman un montón la atención incluso ahora mismo lugares típicamente como podría ser Madrid que era donde se suponía que había mayor porcentaje de gente dedicada al mundo nuestro que es lo de la tecnología se pueden convertir en poco competitivos porque con lo del remoto resulta que hay gente que estando en una ciudad prefiere contratar gente de una ciudad en la cual los costes de vida sean menores e intentar así no pagar tanto con lo cual regiones remotas se empiezan a convertir en competitivas frente a lo que suponíamos que era el traernos todo a la oficina de Madrid o sea, hay un batigurrillo de cosas en las que no tenemos claro cómo van a ir si todo el mundo va a ir a remoto si al final van a ser las grandes las que se acabarán quedando con menos talento porque no se mueven a remoto, etcétera, etcétera, etcétera y estas dos cosas lo que sí sabemos es que al menos el ir hacia equipos ágiles nos está funcionando mejor los envites del remoto en el sentido de no estamos cara a cara con los problemas de comunicación que puede traer y digo lo de no estamos cara a cara porque todavía incluso no sabemos ni cómo trabajar y no somos conscientes de cosas como ponernos todo en la cámara cuando estamos así como estamos nosotros ahora y similar con el impacto que tiene en muchas cosas de comunicación en cualquiera de los casos, tanto en rotaciones como en remoto aguantan, en mi experiencia nos están aguantando mejor los envites y cambios, los equipos que trabajan o trabajaban ya en ágil lo del remoto porque tenemos una cultura de equipo lo de la rotación porque si hemos trabajado durante muchos años un equipo estable que ha aprendido una manera de trabajar eso de la cultura que decíamos siempre, cultura empresarial también o cultura organizativa la realidad es que al final un equipo que es estable acaba generando su propia cultura y al igual que una empresa entra y sale gente y la cultura no se cambia en un equipo, salvo que desaparezcan todos a la vez que es muy raro, si se consigue una manera de trabajar y una cultura, al final aunque entra y sale gente esa cultura perdura, por lo tanto aguanta un poco más y a esto le vais a tener que añadir una cosa más y esto le voy a poner aquí una palabra que es podríamos decir la situación geopolítica bueno, digo lo de la situación geopolítica porque alguna vez que no somos conscientes lo sabemos porque lo vemos en las noticias pero no podéis imaginaros cuando habláis con gente que le toca esto la profundidad y el impacto que va a poder, que tiene o está teniendo o puede llegar a tener en los modelos de trabajo que tenemos incluyendo por supuesto el ágil ¿por qué lo de la geopolítica? o sea, todo el tema de Ucrania cuando pasó lo del canal de Suez y sobre todo una cosa que es una crisis bastante grande en lo que es materia prima y importaciones desde China que están haciendo que haya gente que se esté planteando y buscando otros proveedores que se esté intentando que en Europa vuelvan las fábricas pero es muy difícil que vuelvan las fábricas al nivel de competitividad que tienen en China en todas las cosas porque incluso y esto no, yo no tengo ni idea de este tema os cuento lo que me cuenta gente con la que trabajo bastante y que me lo cuenta e incluso es muy difícil llegar a montar fábricas de cierto tipo de componentes que hay en China porque no hay los componentes para montar esas fábricas modelos de trabajo llamémosles ágil o de simplificación de lo que son costes, ir a time to market y similar y esto está cambiando o está impulsando de nuevo si aún hacía falta más lo que es de nuevo impulsarnos más todos a un modelo de trabajo de ágil mucho más ¿vale? entonces tenéis aquí tres elementos que están influyendo mucho en la agilidad de hoy en día e incluso sobre los que no tenemos una respuesta del todo como es el remoto y la rotación de cómo trabajar pero al menos sabemos que a fecha de hoy nos está funcionando mejor el que tengamos equipos ágiles ¿vale? vamos a ir al tres y quería ver qué nos está empujando y cómo hemos cambiado más de proyectos y vuelvo a decir que vivimos en un entorno multicultural donde podéis encontrar de todo pero hace un tiempo salíamos del lado oscuro de la gestión de proyectos con los diagramas GAN y así esa cosa más viejuna y nos empezamos a mover parte o gran parte o un grupo ya significativo de empresas y equipos se mueven al mundo producto y hoy sí que estamos viendo un movimiento bastante importante al mundo valor es decir no sólo trabajar por producto y tener un entorno relativamente eficiente y orientado a trabajar sino que además sea efectivo es decir que nos hagamos la reflexión de si lo que estamos haciendo realmente aporta valor fijaos que esto del valor además tiene una influencia súper importante aquí porque los sitios que han tenido un impacto en su modelo de negocio porque su tiempo su time to market que le decíamos de siempre se ha hecho súper diferente o más largo pues no se pueden permitir que una vez que sacan productos con el aumento que hay ahora mismo en ciertos sectores de conseguir ciertas materias primas que necesitamos para los productos que entregamos el impacto que eso tiene si encima sacamos cosas que no tenemos claro que tienen un valor y se venden se descargan se compran y se usan hay una relación aquí de influencia de esta parte con esta bastante fuerte por eso vais a ver y tampoco es cuestión de defenderme por el tiempo que tenemos pero que todo el movimiento de potenciar la parte más de producciones que es la que está más de cara o liderando el valor no es responsable exclusivamente suya pero es el que lo lidera toda la parte de gestión de los backlogs priorización la gestión de roadmap el tema del dual track que estaba ahí súper antiguo junto con el discovery que era una práctica que era bastante antigua la vuelta al mundo OKR que era súper antiguo también una práctica de los años 70 o incluso antes ese OKR que busca oye pero realmente lo que estamos haciendo no podemos permitir nunca se pudo permitir pero dejará es que no es cuestión de supervivencia que tengamos muy claro que lo que hacemos si entra en nuestros backlogs realmente es algo que tiene un aporte de valor o al menos pensemos si aporta valor al negocio ¿vale? eso es una cosa que se ha potenciado muchísimo la parte de los inception los frameworks de estrategia se trabajan ahora un montón yo tuve una colaboración así bastante interesante estos últimos meses en el sector de la salud software para salud ¿vale? y una de las cosas que trabajamos mucho fue el tema OKR junto con los frameworks de estrategia o sea de cómo saber si más allá del OKR o sea de la orientación por objetivo lo que estamos haciendo realmente se está orientando hacia lo que se supone que debería hacer la empresa con el objetivo de quitarse desperdicios también por ponernos otras algunas cosillas de las que vemos que están empujando mucho aquí es la parte no sé si recordaréis o alguien lo llegó a mirar esto del SUHARI que lo comentábamos muchas veces ¿vale? el SUHARI era una manera de explicar que seguíamos las prácticas para luego aprender de ellas y romperlas o adaptarlas e incluso innovar y hoy sí que nos podemos encontrar un montón de organizaciones que antes no estaba aunque hay de todos los tipos como decía la parte multicultural pero sí que podemos encontrar organizaciones que ya han llegado al HA es decir ya se han pasado la pantalla digamos del Scrum clásico o el Steam Programming y han empezado a adaptarlo con mucha fuerza el caso de R2Docue que os comentaba que es una empresa que tiene un software de workflows y gestión documental y similar pues yo colaboro mucho con ellos y te pones a hablar con ellos y te das cuenta cómo empezaron con un Scrum y ahora dices esto me funciona esto sí esto no esto no y han encontrado una evolución muy fuerte saliendo de lo que eran los canones estrictos y por ejemplo R2Docue perdón World's Club que también fue una de las transformaciones que yo llevé pues los ves y dices oye empezaron con el Scrum de toda la vida este riguroso y lo han roto entonces esto es muy interesante que lo tengamos en cuenta eso de romper Scrum meter más Stream Programming el Scrum Band la relajación de los planning y las rupturas algunas veces de los de los de los sprints y similar es interesante como motor de lo que nos podemos encontrar hoy en día como decía no en todos los sectores no en todas las empresas no en todas las culturas porque hay evoluciones no podemos encontrar de todo hoy en día pero esto antes no lo veíamos tantos y como decía sobre todo el Time to Market trabajar el Time to Market y yo añadiría aquí la cultura del desperdicio sabíamos que para intentar no de manera oscura aumentar la eficiencia de los equipos no podíamos hacer las cosas rápido y mal eso era una manera oscura de hacer las cosas el intentar ser más eficiente por trozo de tiempo sprint o iteración no pasaba por trabajar más horas no pasaba por hacer las cosas sin calidad no pasaba por introducir deuda técnica la clave realmente era quitar desperdicios era intentar pensar todas aquellas cosas que había durante los trozos de tiempo iteraciones de sprint o como cada uno quiera llamarlo o como cada uno lo aplique e intentar quitar el máximo de cosas que no tenían sentido por tanto sobre todo con esta influencia de aquí todo lo que el trabajar en los tiempos de ciclo los lead time de Kanban llamados detección de desperdicios y similar es un punto bastante potente interesante de hoy en día y de la cara al futuro y vamos a ir viendo el tema de amenazas así que amenazas en el futuro pues seguimos teniéndolo sigue habiendo muchos lados oscuros muchos lados oscuros como intentar camuflar de ágil cosas que al final intentamos hacerlo de siempre los saves de turno los ellis todos esos frameworks muy antiguos vale o llamarle a ágil a todo yo alguna vez les digo que la palabra ágil es complicada porque bajo una palabra ahí se interpretan un montonazo de cosas cada uno tiene su interpretación alguna vez es más sensato no hablar tanto de ágil y bajarnos un nivel abajo hablar más de los valores del manifiesto ágil realmente lo estamos trabajándolos o no e incluso bajarnos a los principios del manifiesto ágil e incluso bajarnos a prácticas ágiles y hablar en ese entorno porque lo de ágil no ágil soy ágil no somos ágiles ágiles sí ágil no ágil ha muerto no ha muerto si lo metéis en tantas culturas en tantas interpretaciones y en tantas diferentes culturas que vamos a encontrar hoy en día es complicado el tema de la certificación es complicado no quiere decir que por defecto una certificación sea mala pero sí sabemos que hay un sector oscuro del mundo de las certificaciones en las cuales algunas veces se han llegado a hacer una equivalencia entre certificado igual a saber o tener conocimiento y la certificación debería ser un reconocimiento deberíamos entender las certificaciones como un reconocimiento y no como una equivalencia o sea un reconocimiento a una formación me refiero que es importante pero no como ha pasado muchos intentos de atajo por muchos departamentos de recursos antiguamente llamados recursos humanos de grandes empresas como una equivalencia a que porque exista un certificado ya es igual a experto vale cuidado que esto esto está haciendo bastante daño y luego también volví aquí como riesgos que aún tenemos mucho scrum de libro que engancha bastante bien con lo que os contaba esto del hub porque sabemos que por lo menos en mi opinión o en mi experiencia que llevo en esto ya desde el 2001 pero sí que es cierto que yo por lo menos siempre he dicho que si una organización empieza con scrum y pasado un tiempo no lo ha roto algo no va bien romperlo no significa sin haberlo aplicado inventarse un scrum o un stream programming o el que queráis poner o ninguno de ellos o una variación de todos o como decíamos yo digo muchas veces esa orientación al cherry picking el cherry picking la traducción es como coger cerezas o algo así pero viene a ser coger prácticas de cada sitio que queráis y aplicar unas poquitas de scrum otras de stream programming y otras que no están en ningún fringo así de libro pero no hacer eso y seguir con el scrum de libro durante muchos años es cierto que es bueno pasar entre comillas por el scrum de libro un poquito porque dices bueno no sé pues por lo menos voy guiado pero tenéis que aprender a romperlo porque si no rompéis si no rompéis scrum es que no habéis aprendido y todavía nos vamos a encontrar todavía en estos riesgos mucha influencia oscura de intentar hacer casi la auditoría del scrum siguiendo la guía de turno que muchas veces ni siquiera es la oficial porque ya hay otras no oficiales y eso tiene su peligro vale ya por último sobre el lastre que tenemos todavía y que nos arrastra mucho 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 aún nos falta cultura aún nos falta cultura ágil y la vamos a encontrar alguna vez volvemos la cabra siempre tira al monte volvemos volvemos y lo vais a ver mucho sobre todo en los intentos de meterlos cascadas de cualquier manera en tableros con multitud de columnas en springs que no terminan en working software en muchas cosas incluso en silos por ejemplo el tener separado un agente la gente de front de la de back eso es un clasicazo tener separado a la gente de UX o que hagan todo el UX para luego pasarse a la desarrollo que es un cascada tener separado a la gente de TED porque no me fío de desarrollo o sea esos pensamientos culturales sobre todo en un entorno muy grande entonces eso existe todavía y tenemos otro problemilla que seguimos arrastrando que es la concienciación de la deuda técnica y la agilidad no sólo del proceso más típica que la conocemos no sólo la de equipo que también sabemos que la agilidad es multidimensional donde hay una parte muy fuerte que es el proceso cambiante el bienvenido al cambio inspección adaptación etc la otra parte grande más potente aún sin la cual no tiene sentido es el peopleware equipo ágil y similar pero hay una tercera patada de agilidad que se resalta mucho más en frameworks como stream programming que es la parte técnica y sin parte técnica acorde apoyando a lo que es un ciclo de vida iterativo incremental con pequeños incrementos es complicado que lo consigamos entonces todavía vemos mucho las tres de legacy y en todos los sectores porque estos últimos años también he trabajado hasta en software más crítico software aeroespacial y similar que llevan mucho tiempo son productos que se llevan mantenido mucho tiempo funcionan bien pero el mantenimiento e incorporar prácticas técnicas nos cuesta bastante y no es un tema que sea fácil lleva aquí con nosotros toda la vida eso es walking dead del código y luego yo pondría un lastre también como último y nosotros digo como comunidad ágil que algunas veces somos demasiado duros con nosotros mismos y que tenemos que entender que tenemos que respetar lo que hay agilidad en un entorno en otro que los entornos son plurales que la agilidad de la empresa o la organización A a lo mejor no es como la de la organización B y será por las razones que sea pero tenemos que pensar sin llegar a ver con buenos ojos en el lado oscuro más tradicional que cada uno vive a su entorno que no es lo mismo el software crítico que hacer una aplicación web que no es lo mismo una empresa que puede a lo mejor yo que sé hacer wordpress a una empresa que tiene un software que lleva 15 años y que tiene 400 clientes entonces tenemos que entender que eso entonces nos dedicamos a las transformaciones ágiles o a evolucionar que no todo el mundo es el happy path o sea que hay de todo en el mundo y quizá algunas veces somos poco tolerantes con nuestro objetivo es intentar ayudar a organizaciones como el que intenta mejorar el estado físico de alguien y te puedes encontrar a un señor de 80 y a una persona de 20 y que el de 80 no hagas lo del de 20 eso no quiere decir que haya que criticar lo que hace el de 80 y hay que seguir ayudando a ese tipo de organizaciones de 80 sin que por ello veamos bien el que no se haga ejercicio en nuestro caso o que veamos el lado oscuro no se haga ejercicio no se haga ejercicio no se haga ejercicio no se haga ejercicio